Hola, soy Mario de Verdecora y en este vídeo os voy a enseñar todo lo que necesitáis para crear un estanque artificial en vuestro jardín. ¿Quieres completar el paisajismo de tu jardín con un estanque? Pues es mucho más fácil de lo que parece con alguna solución prefabricada. Lo primero es decidir la ubicación y esta no puede ser aleatoria. Esto es debido a que las plantas acuáticas necesitan entre 4 y 6 horas de sol diarias. Así que busca un lugar soleado. El siguiente paso es decidir el tamaño del estanque. En Verdecora contamos con varios tipos de estanque artificial con capacidades que oscilan entre los 150 litros como este hasta los 1000 litros. Empezaremos cavando un hoyo en el jardín con las medidas adecuadas para el estanque que hemos elegido. Después coloca el estanque en el hoyo, llénalo de agua y nivela con ayuda de un nivel de burbuja. Este tipo de estanques prefabricados no tienen desagüe, por lo que es muy importante el sistema de filtrado. Al igual que en los acuarios, será necesario filtrar las impurezas del agua, por lo que tendremos que instalar un filtro con una potencia acorde a la cantidad de agua que tengamos. Es una buena idea instalar iluminación en nuestro estanque. En Verdecora disponemos de packs de estanque artificial que cuentan con luces LED de sencilla instalación. Una vez hemos llenado el estanque, es el momento de elegir el tipo de peces y plantas que deseas que lo habiten. En Verdecora tienes muchos donde elegir. ¡Te esperamos!